Un total de 7.506 consejos técnicos escolares, uno por plantel público desde preescolar hasta secundaria, han sido integrados en lo que va del ciclo escolar. Esto como un medio para facilitar que directivos del plantel, docentes y supervisores de zona tomen decisiones conjuntas en favor de la calidad educativa y del aprendizaje de alumnos. En atención a las indicaciones del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Joel Guerrero Juárez, ha encabezado reuniones de trabajo en cada una de las 30 regiones que esta dependencia ha delimitado para dar seguimiento a las estrategias de fortalecimiento del servicio educativo en la entidad. En la primera mitad del ciclo escolar 2013-2014 se llevaron a cabo sesiones de capacitación, información y entrega de guías impresas, de tal forma que al inicio del periodo lectivo ya estaba instalada la mayoría de los consejos técnicos escolares en los planteles. El objetivo primordial de los mismos es impulsar la mejora continua de las escuelas y el desarrollo profesional de los docentes, analizando retos y trazando rutas para atender situaciones que puedan contribuir a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, así lo indicó el Secretario de Educación. Las acciones se concentran en tres prioridades, garantizar la normalidad mínima escolar, garantizar el aprendizaje de los alumnos y abatir el rezago educativo desde la propia escuela. Los consejos técnicos escolares, ¿cuál es el propósito? Revisar desde el trayecto formativo, el plan, hasta tener en cuenta y ir corrigiendo el programa de mejora continua cada mes. Por eso se ha destinado el viernes de cada mes para esa tarea. ¿Qué tiene que verse ahí? Bueno, pues los maestros construirán la autonomía con democracia, es decir, los profesores de una escuela de organización completa se reúnen en la escuela para deliberar todo lo que están haciendo, pero para trabajar también en equipo y de forma colaborativa con los propios compañeros o compañeras. ¿Qué tiene que verse ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!